sobre César Ruiz, es fundador de cesaripamela.com, organización que entrena emprendedores en más de 20 países a atraer a sus clientes ideales usando las redes sociales en lugar de perseguir prospectos. César y Pam también imparten conferencias y coaching en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, ayudando a individuos a crecer su negocio sin perder su alma, su salud y su familia en su proceso. Son padres de seis hijos y viven en Dallas. César, bienvenido, muchísimas gracias. Perfecto, gracias, gracias Carlitos. Saludos a todos, ojalá pudiera verlos a cada uno de ustedes y escuchar un poquito de su historia para hacer más relevante la charla. Voy a empezar por explicarles por qué estoy haciendo esto, por qué me dedico a marketing y luego me gustaría, si algunos de ustedes me pueden compartir su historia de por qué están estudiando marketing, o sea, por qué la gente se mete a estudiar marketing hoy y por qué creo hoy que es más necesario que nunca, porque después de la pandemia, después de los encierros y todo eso, todas las empresas que no creían en el marketing, especialmente en el marketing por redes sociales, despertaron a esa realidad de que ahora es imprescindible. Entonces, creo que es el momento más importante para incursionar en marketing, porque hay una gran necesidad. Y la puerta está abierta para que compita empresas pequeñas con empresas grandes. Solamente con creatividad puedes vencer una empresa. Una empresa pequeña le puede ganar a una empresa grande. Entonces, bueno, pues yo soy de México, nací cerca de la capital de México, en Toluca, y luego viví en Celaya, Guanajuato. La mayor parte de mi niñez viví en Estados Unidos. Después de estar acá en Estados Unidos unos años, regresé a Guadalajara, donde estudié Ciencias de la Comunicación, y luego me volví a regresar acá a Estados Unidos y me dediqué a ventas. Un amigo me invitó a ventas técnicas, ventas corporativas, y empecé a aprender todo el proceso. Por 20 años fue mi carrera en ventas, hasta que hace unos 8 años más o menos, un amigo me invitó a un negocio de viajes, en la industria de viajes, donde vendíamos membresías en todo el mundo. Y algo que me ocurrió fue muy curioso. Nunca pensé meterme en marketing, porque yo estaba 100% en ventas, pero empecé a aprender al respecto, porque para entrenar a mi equipo que tenía aquí en Dallas, donde vivo, era un equipo de habla hispana. Empecé a hacer videos por YouTube en español, y me empezaron a encontrar personas de otros países. De repente me llegaron mensajes de Colombia, de Argentina, de España, no sé ni por qué. Entonces fue cuando empecé, como en el 2014, empecé a aprender a tomar cursos, aprender a personas que eran expertos en marketing, y empecé a aplicarlo a mi negocio. Y me empezó a cambiar la vida del negocio totalmente, porque marketing y ventas están bien pegados. O sea, marketing es el proceso inicial, si lo piensas como una relación, por ejemplo, es como cuando ves a una chica o un chico que te gustó y sonríes. Ese es el marketing, es el inicio, es el después. ¿Cómo le digo hola? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo saco una conversación que sea relevante para que eso continúe todavía? Esto es el marketing, ese proceso gradual. Y la venta es el cierre, es el matrimonio y es cuando consumas el acto de la transacción. Entonces yo estaba bien familiarizado con lo que era la venta. Una vez que tienes un prospecto enfrente de ti, qué hacer, qué decir, qué preguntas hacerle, que es todo un arte. Y ya sea que le vendas a un individuo o a una empresa, estaba ya enfrente del prospecto. Marketing es de todo más fácil porque te calienta un prospecto, aunque eso oiga raro, de un prospecto que está frío, te lo lleva a hacer un prospecto que está semitibio, a caliente para que se cierre. Entonces lo que a mí me estaba pasando es que me estaba tardando demasiado en encontrar clientes para venderles membresías y para reclutar personas que fueran vendedores en nuestra empresa para vender membresías. Entonces conocí a una persona en un crucero que nos ganamos por una meta que alcanzamos. Creo que vendí como un cierto número de membresías en un mes, como, no sé, vendí como 12 membresías personales, algo así, ¿no? Y cuando andamos ahí caminando en la playa, conocimos una pareja que fueron los que se ganaron el primer lugar en el crucero. Y yo les pregunté, ¿cuántas membresías vendieron ustedes? Y me dijeron, ah, es que me da pena decirte por qué, porque son muchas. Yo, pues, dime, ¿cuántas? Ah, vendí como 90 membresías. Dije, ¿qué? ¿Cómo vendiste? ¿Cómo encontraste prospectos? Y luego, ¿cómo los calificaste? Y luego, ¿cómo los cerraste? O sea, en una cantidad tan grande. Y me dijo, ah, marketing digital. Y yo dije, what? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Y me explicó, ah, es que yo ya no persigo prospectos. En lugar de perseguirlos, creamos contenido en redes sociales y los atraemos con ese concepto. Dije, wow. Entonces fue cuando empecé a aprender cómo hacerlo. Simultáneamente había, yo he creado esos videos que les decía en YouTube y empecé a encontrar personas. Y entonces empecé a aprender lo que nos llevó a lo que estamos hoy en día. Que hay un proceso. Yo le llamo las, el marketing digital hoy en día a través de redes sociales tiene dos fases. Fase número uno, que es la fase de creación de contenido, que crea atracción. Y luego la fase de automatización, que es lo que crea libertad. Te crea mucho más tiempo. Me refiero a libertad porque ahora ya los prospectos vienen automáticamente a ti sin que tú los busques. Entonces llegamos a crear un negocio con ese, con lo que voy a explicarles en los próximos minutos. Creamos un negocio de más de mil clientes en 20 países utilizando lo que les voy a explicar. Entonces por varios años me dediqué simplemente a la primera fase, a la fase de creación que crea atracción, que es identificar tu marca personal, toda empresa, todo negocio. Y es lo que ayudamos a los emprendedores hoy en día y dueños de negocios a que identifiques qué es lo que te hace único, a que te separes de la competencia. O sea, hay un concepto que es el commodity, ¿no? El que eres, por ejemplo, los frijoles, los tornillos, el petróleo, es commodity. Lo único que lo separa uno de otro, si lo compras en X lugar, un X lugar, es el precio y conveniencia, nada más. Entonces el reto que tiene una empresa, negocio de cualquier tamaño, es separarse de la competencia. Es decir, ¿qué me hace diferente a mí? Entonces, paso número uno de la primera fase. La primera fase tiene tres pasos, la de creación de contenido. Fase número uno es definir la marca personal de esa empresa. Cuando tú te gradúes de lo que estás estudiando y quieres trabajar con una empresa en su marketing, lo primero que debes hacer es ayudarle a esa empresa a identificar qué es lo que los hace diferentes de la competencia. Tiene una historia única que los define, los retos por los que han pasado, la forma en que entregan su producto y su servicio, la forma que resuelven problemas, la cultura misma, el estilo, el sabor, el sazón, es lo que los hace únicos. Paso número uno. Número dos, todas las empresas o todos los negocios tienen clientes ideales, que se les conoce como avatar o como un buyer persona, ¿no? O sea, todas las empresas, todos los negocios tienen clientes que los dueños dicen, híjole, si yo tuviera un negocio pequeño, por ejemplo, necesariamente no te vayas muy grande, hablemos de negocios pequeños, que tiene un negocio pequeño que tiene 50 clientes. Te aseguro que ese negocio ha pensado, híjole, mis clientes ideales son 10 de estos 50. Estos 50, hay 10 de ellos que ojalá nunca les hubiera vendido, que es un dolor de cabeza, y hay 10 que son, ay, 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 si tuviera 10 más de estos o si tuviera puros de estos, imagínate lo que ocurriría. Entonces, la forma en que tú defines cuál es el cliente ideal para un negocio sería identificando sus dolores y sus deseos. Toda la gente quiere algo y quiere evitar algo. El desarrollador personal, el motivador Tony Robbins, él dice que la gente hace lo que hace por adquirir placer o por evitar dolor. Y el más poderoso de los dos es evitar el dolor. La gente hace más por evitar dolor que por adquirir placer. Entonces, lo que primero debes hacer para identificar cuál es el cliente ideal de un negocio es qué es lo que les preocupa, qué es lo que les duele, qué es lo que temen, cuáles son sus pesadillas, qué es lo que les estresa. Fase número dos. Entonces, la fase número tres es crear contenido de valor, específicamente contenido en video, porque la gente hoy en día ya no lee, pero se la pasan haciendo scrolling todo el día a su teléfono, crear contenido de valor. La gente puede, por eso es que nos hacemos a veces adictos a las series de Netflix y los algoritmos de plataformas como Netflix sabe cómo picarte. O sea, que estás viendo ahí y dices, Dios mío, pero es que hay otras 15 películas que las tengo que ver o series y te agarran y termina siempre la serie, el episodio de una serie en un cliffhanger, ¿no? En un acantilado, así se le llama el término, no sé cuál es el término en español. Si alguien se lo sabe, me lo puede poner en los comentarios. Pero un cliffhanger es al final de una historia, es explicar lo que a lo mejor va a pasar después, como hacerte una propuesta, despertar la curiosidad. Y ahí les va esto. En marketing, para que llegue del marketing a la venta, hay un proceso de tres pasos. Ahorita conforme me voy acordando de cosas, se las voy a compartir, ¿sale? Luego, si tienen preguntas, me las pueden hacer después. Primero está la curiosidad. Si piensas como en cualquier relación, es curiosidad primero. O sea, ves a alguien que te gusta y es muy parecido a una relación. Y hay una atracción inicial, pero es por curiosidad, todavía no sabes. Después de la curiosidad viene educación. Esa persona tiene que educarse el producto de servicio. Si a ti te gusta un chavo o una chava, de repente tienes, te da curiosidad y luego quieres educarte más sobre esa persona y cómo podrías satisfacer tu necesidad. Y luego, número tres, es el compromiso. Cuando ya hay un acuerdo, en una venta. Entonces, la mayoría, bueno, voy a hablar de las websites en la segunda fase. Déjeme terminar aquí. Entonces, la siguiente fase, número tres, es la creación de contenido donde tú escoges dolores y deseos de ese cliente ideal y creas contenido basado en ello. La estrategia moderna es la siguiente. Tienes que empezar, o sea, no llegas luego, luego cuando alguien te gusta y vas a decirle, oye, ¿te quieres casar conmigo? O sea, si haces una cita de repente con alguien que no has conocido y llegas al café, llevas y te sientas en el café. Chica, estás esperando un cuate ahí y de repente ves que entra y viene vestido de smoking y trae mariachi atrás y el mariachi viene cantando, si nos dejan, nos vamos a querer todos. O sea, dices, ¿qué le pasó a este cuate? Y viene y se pone una rodilla en el piso y te ofrece matrimonio. Dirías, está loco. ¿Qué le pasa? Es demasiado rápido. O aún tú, hombre. La chica llega vestida de novia a la primera cita, vas a decir, ah, tranquilo. Es más, hasta vi un estudio, una broma en YouTube, que estaban hombres caminando y de repente llegó una chica bien guapa, bien bonita y venía y los tomaba de la mano para caminar con ellos. Y el 90% de los hombres, aunque la chica estaba bien atractiva, decían, pero espérame, espérame, ¿qué pasó? O sea, aquí hay gato encerrado, no puede ser, es demasiado rápido. Porque se saltaron el proceso. Una relación con un cliente en marketing, en ventas, debe moverse a la velocidad de la confianza. Y tienes que desarrollar confianza primero, entonces, con la curiosidad, con tu contenido, que debe empezar con videos pequeños. Por eso es que todos los influencers y los negocios que están utilizando redes sociales deben empezar primero con videos cortos, con Reels en Instagram, en TikTok, en Facebook y con Shorts en YouTube. Cuando la gente tiene curiosidad, un video de 15 segundos, entonces, tú lo puedes apuntar a un video más largo. Lo que yo hago para nuestro negocio lo puedes checar en César y Pamela, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. En YouTube, por ejemplo, lo que hago, pongo el Short y al mismo tiempo, en el Reel de Instagram y en el Reel de Facebook, les digo, para más información, ven al video de YouTube, que es un video de 3 a 6 minutos, más o menos. Y luego, ese video que sale semanal, de 5 a 6 minutos, el martes, los invito a que vayan a un live en Facebook, en YouTube y en Instagram, que lo hago simultáneo, los martes, que dura unos 30 minutos, donde entro a más profundidad del tema. Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que la universidad para la que ustedes están quiere reclutar alumnos, ¿no? Entonces, número uno, yo preguntaría, ¿qué es lo que hace diferente a tu universidad? ¿Qué es lo que hace diferente? Hay muchas universidades, ¿no? ¿Qué es lo que los hace diferentes a ustedes? Hay que hacer una lista de todo eso. Luego, número dos, es identificar cuál es el alumno ideal que tú quieres tener aquí. Y ojo, ¿quién va a pagar por la universidad? Si los que van a pagar por la universidad son los padres, pero también tienen decisión, poder de decisión, los alumnos tienes que decidir qué poder de decisión y tiene que haber dos tipos de información, de contenido que vas a crear. Uno para los papás y uno para los alumnos. Y vas a empezar con los dolores. Entonces, yo diría, ¿cuál es el cliente ideal? ¿Cuáles son los dolores principales y cuáles son sus deseos principales que con tu marca única los puedes satisfacer? Entonces, el video debe estar estructurado de una forma. Es muy importante la estructura y es muy importante el contenido que tenga el porcentaje de información y el porcentaje, o sea, educación y el porcentaje de entretenimiento. Aproximadamente el 60% debe ser entretenimiento, debe ser historias que ilustran los puntos que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, me lo voy a inventar ahorita porque no lo había pensado, pero digamos que vamos a hacer un pequeño reel para Instagram o un short de YouTube para la carrera de mercadotecnia para tu universidad. ¿Qué es lo que es? Bueno, empezar, debes empezar con un gancho. Es un video corto que diga, estás buscando la universidad perfecta para tu hijo, pero piensa en un dolor. Me lo voy a inventar ahorita. Imagínate que una decepción que tienen los clientes ideales de la universidad es que cuando se inscriben se dieron cuenta que no enseñaban nada práctico, era pura teoría. Y dijeron ya como a medio semestre, pero me tranzaron. O sea, compré algo que no era lo que me dijeron. Y si tú te das cuenta que es un patrón, entonces vas a hacer un video que diga, ¿tienes miedo que te trance en la universidad, que te bajó las perlas de la Virgen? Y a la mera hora era pura teoría y no fue práctica. En los próximos minutos te voy a explicar por qué te ocurre y cómo evitarlo. ¡Pum! Entra un intro. Pam, 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 pam. Hola, soy Carlos Ramos con el Departamento de Mercadotecnia de la Universidad Xochica, algo que se llama, ¿no? Y en los próximos minutos te voy a explicar por qué ocurre que te miente y te inscribes en la universidad y luego no hay suficiente práctica. Punto número uno. Punto número dos. Punto número tres. Y luego, y si haces clic en el link que está aquí abajo, te voy a regalar las siete preguntas que debes hacerle a una universidad cuando los estás checando para ver si era correcta para ti. Bueno, dale like a mi video. Síguenos, suscríbete, compártelo con alguien que sabes que puede utilizarlo. Soy Carlos Ramos otra vez con tal, tal, tal. Y das tu lema. ¡Pum! Se acabó. Ese es un video o el de tres a cinco minutos, ¿no? El cortito, el de quince segundos, me lo brinqué, debería ser algo así como que tienes miedo de inscribirte a una universidad donde no hay nada de práctica, pura teoría. Que no te pase eso. Checa el video aquí. Ya. Entonces, ponen el link, ¡pum! Y van al de cinco minutos. Y luego, en el de cinco minutos, los invitas. Ah, al final del video ese que les comenté, que me acabo de inventar ahorita, les diría, y si te conectas a Live, este martes a las 3 p.m., hora centro, vamos a estar, voy a estar desmenuzando esas siete, esas preguntas que te estoy explicando. Si ya pasó, aquí está el link en la descripción para que puedas ver la grabación. Nos vemos. Entonces, vale, lo que está pasando es que ese prospecto se está calentando poco a poquito. Entonces, quizás veo varios shorts tuyos. Si les gusta el short, se van a ver el video un poquito más largo. Si les gusta el video de cinco minutos, en una de esas veces, después de varias semanas, que tú fuiste constante con la creación de contenido, se van eventualmente a conectar a tu Live o los van a ver grabados primero mientras están haciendo ejercicio o manejando y van a decir, ¡guau! Me gustó lo que dicen esas personas. Lo que está ocurriendo en ese momento es que tú te estás convirtiendo en un experto en la mente del prospecto. Ojo, no te estás vendiendo. Regresamos al asunto. Te gusta una chava, te la acercas, no le vas a decir, ¿te quedas conmigo? ¿Me das un beso? ¿O pasas la noche conmigo? ¡No! ¿Qué te pasa? Tranquilo, bájale tu velocidad. ¡No! Te estás convirtiendo en un experto donde tú ni siquiera estás ofreciendo tu servicio o tu producto. Le estás ayudando a tu cliente. Chequense esto. Todas las historias, todas las películas... Hay un libro muy bueno que se llama... Creo que lo tengo. Se llama El Marketing Hecho Fácil, Marketing Made Simple. No sé dónde está. Pero habla del concepto siguiente. Todas las ofertas, todo el marketing, toda la venta, tiene un proceso de historia. Si tú piensas en una película que te gusta a ti, es que contó una muy buena historia. Y lo que es una buena historia, vamos a hablar de una película, no sé si están familiarizados, porque a lo mejor están mucho más jóvenes que yo, pero la película de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. ¿Cuántos de ustedes, y el que puede apuntar ahí en los comentarios, póngame, si les gustó la Guerra de las Galaxias, tanto que viste las originales y todo, ¿no? Les pregunto, ¿quién es el héroe en la serie de las películas originales de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars? ¿Quién es el héroe? No sé si me pueden poner en los comentarios. Y si no, pues yo les contesto aquí. Luke Skywalker. Bueno, bueno, ¿sí? Ok. El héroe es Luke Skywalker, exactamente. Ah, perdón, no te entendí cuando tenía mi mercado técnica aquí, en primer semestre. No entendí, Luke Skywalker, correcto. Ahora, el villano es muy obvio, es Darth Vader, Darth Vader, ¿no? ¿Quién es? Hay otro personaje que no pensamos mucho al respecto. ¿Quién es el guía? Déjame te defino. El héroe es Luke, el villano es el Darth Vader, Obi-Wan Kenobi es el guía, pero hay otro guía que es el guía de todos los días, aún más fuerte que Obi-Wan Kenobi. ¿Quién es? Todos lo conocemos. Yoda, por supuesto. Hasta sacaron una serie basada en Baby Yoda, porque estuvo, o sea, todos se enamoraron de eso, de ese personaje. ¿Por qué? Ahí les va. ¿Cuál es el personaje más fuerte en toda la serie? No es el héroe, porque el héroe tiene temores, es ignorante, se equivoca, tiene miedo a muchas cosas, es inexperto. ¿Quién es el más fuerte de toda la película, de toda la serie? Yoda, el guía, es el que le ayuda. El guía, Obi-Wan Kenobi y Yoda, le ayudaron a Luke, porque una vez ellos fueron un héroe. Es más, ahí les va, hay otro personaje que es la víctima. La persona más débil en toda una historia es la víctima, porque no puede hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, la gente que está siendo oprimida es la víctima. Los héroes son víctimas que decidieron cambiar algo, hacer algo diferente, pero les falta algo, les falta conocimiento, les falta experiencia, les falta ayuda. Y el guía, a veces ellos fueron víctimas que se convirtieron en héroes que luego se convirtieron en guías. Entonces, esto es lo que ocurre en marketing. Tú tienes que convertirte en el guía. El héroe es tu cliente. Y la mayoría del marketing no funciona, las websites son aburridas, porque el héroe o las páginas de Instagram son aburridas porque el héroe son ellos, es el creador del contenido, es la empresa. Entonces, cuando alguien está viendo ahí scrolling, le dice, ay, qué flojera. Esta es una historia que no es mía, porque yo soy el héroe de mi película. El héroe, obviamente, son ellos. Entonces, tú tienes que crear una historia con los videos donde estás hablando constantemente de lo que quiere escuchar y aprender el héroe, no tú. Tú eres el guía. Tú estás como en segundo término, pero eres el más fuerte. El siguiente más fuerte es el villano. El siguiente es el héroe y solamente más débil que el héroe es la víctima. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la primera fase, ¿listos? Ahí va la segunda fase. La segunda fase es la de automatización, que es donde tú tienes que sacar a tu prospecto de la red social porque es tierra rentada que no te pertenece. O sea, si te cambian el algoritmo en todas las redes sociales, en cualquier plataforma, te dejaron volando aunque tengas un montón de seguidores o te cierran la cuenta por lo que sea. Tu meta es sacarlos de tierra rentada y llevarlos a tu casa. Entonces, paso número uno de la segunda fase es crear un recurso gratis. Como les comentaba, y si haces clic aquí, les voy a dar los siete preguntas que le puedes hacer a la universidad que estés entrevistando para ver si es donde quieres ir. Ese es un recurso gratis. El siguiente paso, el segundo, es crear una página de captura, un landing page, donde tú vas a intercambiar ese regalo que le estás dando. Ojo, estás siendo generoso. Antes de pedir algo, estás dando algo. Es como una conversación. Las mejores conversaciones son cuando la persona escucha más de lo que habla. ¿Cuántos de ustedes han ido a una cita, conociste a un chico o una chica, y dijiste, pero este tipo qué engreído, qué pesado, qué huevo escucharlo. Fue porque se la pasó hablando todo el tiempo de él o de ella misma o del mismo. Y las mejores conversaciones que dices, wow, este cuate, qué carisma, ¿no? O la chica, qué sencilla, qué genuina, wow. ¿Por qué? Porque te hizo preguntas y tú fuiste el que hablaste el 80% del tiempo. El tema favorito de cada persona son ellos mismos. Cuando toman una foto de grupo y tú estás en ese grupo, ¿a quién buscas primero en la foto? ¿A quién? ¿A ti mismo o no? O sea, cuando tú tomas una foto de grupo y la vas a subir a Insta o a Facebook o a TikTok o lo que sea, ¿quién te aseguras que se vea bien en esa foto? Tú. Entonces, el proceso debe ser la generosidad, darles un regalo para que ellos te den su email, su información y entonces los pases al último paso que es crear una campaña de email marketing. Mucha gente dice que el marketing por email ya no sirve, ¿no es cierto? Sí funciona, pero tiene que pasar sin violar las fases de esa relación gradual de confianza. Entonces, así funciona el proceso y debe ser con ese sentido de la historia donde tú eres el guía, ellos te identifican como una persona en quien pueden confiar y haz de cuenta que alguien ve tus videos por meses y después de verlos por meses van a decir, pues yo tengo una pregunta en cuanto al tema, ¿cómo escoger una universidad? ¿A dónde vamos? Vamos con Carlos, Carlos de la Uni, como le quieras poner a tu canal, ¿no? Porque Carlos te da consejos muy buenos y es después de que ellos ya ven muchos de tus videos y finalmente te dan el email para que tú les mandes información que empiezan a abrirse, bajan la guardia y se hacen clientes fieles a largo plazo. Les doy un último ejemplo antes de que me, si me quieren hacer preguntas, si alguien tiene preguntas, apúntenlas por ahí, porfa, para que me las pongan, ya sea activando su micrófono o por chat, como ustedes quieran. Hace un año me compré unos tenis para correr porque ya había dejado de correr porque me empezaron a doler las rodillas y ya con la edad. Entonces, dije, pero tengo que bajarle más a la lonja todavía. Entonces, empecé a correr al gimnasio y entonces me fui a comprar unos tenis que fueran mejor para correr y los había estudiado que estos eran los mejores y bla, bla, bla. Me los medí, toda la cosa. Ya que me los, ya que me los, me los medí, los compré, los fui a pagar y me dijeron, te damos el 10% de descuento si nos das tu email. Y yo dije, ah, qué flojera, ¿cuántos de ustedes no les llegan emails que dices, ay, ya te los cancelas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no son relevantes. Es la razón por la que no los sigas. Dije, 10%, ok, me voy a ahorrar el dinero, inscríbeme, luego me voy a, ¿cómo se dice? Desuscribir, en español, no me acuerdo cómo se dice. Luego me desuscribo ahí. Bueno, me llegó el primer email y ¿sabes de qué fue el primer email? Me decía, ¿cómo evitar lastimarte las rodillas al correr corta distancia? Dije, wow, lo voy a leer, lo voy a ver. Si hubiera sido un video, hubiera sido hasta mejor. Entonces lo leí, dije, ok, no me desuscribí, me mantuve suscrito. La siguiente semana me llegó otro video. Era, ¿cómo prevenir las torceduras de tobillo cuando corres? Dije, wow, esto soy yo porque me torció mucho los tobillos cuando jugaba a fútbol. Ok, lo vi también. Y así empezaron a darme información que era relevante a mí, indirecta al producto que vendía, pero totalmente relacionada, si te das cuenta. O sea, el valor que ellos me proporcionaban era tan alto que yo me mantuve en esa relación. Hasta el punto que me sigo suscrito. Y al año me llegó un cupón. ¿Quieres otro 10% para tu próximo par de tenis? Ya necesitas tenis porque si has estado utilizándolos. Yo dije, estos tipos me están leyendo la mente. Es lo que tú quieres que haga tu prospecto en un cliente en marketing para que al final lleguen al proceso de la venta y el cierre si lo haces correctamente haciendo preguntas no hablando sea eficaz. Entonces, si tú puedes educar a la gente con la que vas a trabajar en las empresas que vas a trabajar en esta área, uff, o sea, olvídate, vas a revolucionar el negocio de cualquier negocio que tú pises. Si es que aprendes esto. Porque el marketing antiguo, la venta antigua ya no funciona. Y la razón es esta y con eso termino. Las empresas más disruptivas en los últimos años, Uber, Netflix, Amazon, se hicieron disruptivas, se hicieron poderosas porque pusieron el poder de decisión en las manos del consumidor. Hoy en día ya no te toman el pelo tan fácil. Alguien que te quiere vender va a comprarte algo, venderte algo que en realidad no es lo que es porque tenemos el poder de las redes sociales, el poder del internet, el consumidor puede ir a investigar. Entonces, ¿qué quieres hacer con tu estrategia de marketing? Que te investiguen, educarlos, hacerlos que te siguen, crear una relación simbiótica de generosidad para que ellos te identifiquen como un guía en su historia de ellos y eventualmente te sigan, sean clientes fieles mientras exista tu empresa. Pues bueno, ahí está el pequeño bosquejo de cómo funciona y nosotros es como les ayudamos a los dueños de negocio a hacer precisamente eso, les ayudamos a crear una estrategia, un programa donde los llevamos por cada módulo, cómo hacer todo eso, crear su marca personal, identificar a su cliente ideal, cómo crear contenido de valor con la estructura correcta, el contenido correcto, cómo crear recursos para darle a tu cliente ideal, sacarlos de la red social, llevarlos a tu ecosistema que es una página de captura dentro de un website y luego meterlos a una campaña de email marketing y cuando empiezas a hacer eso, todo empieza a automatizarse después de varios meses de implementarlo y también les ayudamos a crear una estrategia de marketing en redes sociales y si quieren checar cómo lo hago yo para mi propia marca, síganos en César y Pamela en Insta, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Listo chicos, pues tienen alguna pregunta por ahí, comentario. ¿Qué es lo que se llama Adelante, adelante, no tengan pena. Los maestros, si es que los chicos están pensando, a ver, díganme los maestros qué opinan. Ya me llegó una request de Carmina, hola Carmina, gracias. ¿Qué onda chicos? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Preguntas? No, solamente agradecerle, muchísimas gracias, fue de mucho interés para todos nosotros, estuvo muy padre la conferencia, la verdad, la disfrutamos mucho. Gracias Carmina, gracias. Chicos, pues ustedes que dominan las redes sociales que están estudiando en este momento, tienes una gran ventaja sobre los dueños de negocios que a lo mejor no los manejan tan bien. Entonces, hay como un pequeño espacio en la historia en este momento donde alguien que tiene más edad que tú te va a hacer caso porque tú sabes más que ellos en ciertas áreas. Entonces, aprovecha ese poder que tienes, utilízalo para bien y bueno, síguenos en César y Pamela y te damos material gratis para que puedas seguir aprendiendo esto al 100%. ¿Qué onda David? ¿Tienes alguna pregunta? Te voy a quitar el mute para que... Levantó la mano aquí David, no sé, Carlos, si le puedes activar el micrófono para que conteste. Mientras, dice Francisco, gracias por compartir César el tema pegado a la realidad, lo que vivimos es mercadotecnia, interesante reflexionarlo y tenerlo presente. Gracias Francisco. Sí, este maestro David, adelante, puede encender su micrófono, lo escuchamos. ¿Qué onda profe David? ¿Qué pregunta tiene? A lo mejor no puede activar su micrófono. Ah, dice que están silenciados, no nos abre el micrófono. Carlos, a lo mejor si les quitas el... ¿Dales permiso de que se lo quiten o tú quítaselo? Sí, es que lo tienen, nos tienen permiso. Ah, sí, estamos silenciados por la host, dice, quién sabe por qué sea. A ver, yo no puedo, ¿me haces co-host? A ver, ah, mira, te voy a pedir, David, a ver, ¿puedes activar el micrófono ahora? ¿Soy co-host, yo co-anfitrión, Carlos? Sí. Ok. Yo te pedí activar tu micrófono, David. Está como que en petición, no sé si lo puedes hacer. Sí. Acabo también de hacer confetrión a David, no sé si ya puede usted mover su micrófono. Porque eso en realidad está libre para los usuarios, probablemente sea una cuestión de la computadora, no sé. Puede ser, puede ser. Sí, sí está libre, Carlos, así se puede comentar. Sí, ¿verdad? Saludos, César. Hola, Francisco. Saludos por la charla, muy interesante. Aquí andamos al volante, pero súper. Excelente. Soy docente en mercadotecnia, y la verdad, pues es una retroalimentación muy rica, tener estos temas presentes, y digo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pues es un reto, al final de cuentas, ¿no? El comercio, la mercadotecnia, el comercio y las estrategias a seguir, y pues agradecerte que nos compartas tu experiencia, te vamos a seguir en las redes, y vamos a estar en comunicación, César. Muchas gracias. Gracias, Francisco, un placer. Gracias. Para lo que necesiten, ¿eh? Sí. Aquí lo va a escribir, David, dice. Lo van a poner en el chat. Muy bien. Mientras, ¿alguien más por ahí? ¿Qué consejo nos daría cuando se deja de tener tanto engagement? Número uno, número uno es lo que les recomendé, es que analices, que en realidad analices tu cuenta en la plataforma en la que estás, si en realidad estás contando una historia donde el héroe es el cliente, la persona que estás queriendo comunicar, y no tú. Sería el número uno. Número dos, entre más contenido constante tengas, es mejor. Ahorita las plataformas están impulsando mucho los reels, con audio original. Quieren que haya gente que son, que sean creadores de contenido. No, no nada más el, por el shock o porque, ok, si eres una chica que tiene, se pones en bikini, pues obviamente vas a tener muchos likes, pero, ¿es tu cliente ideal que le está dando likes? ¿O no? Entonces, identifica si en realidad estás publicando también lo suficiente. Minimum Reel Diario, yo tengo un equipo en México que me ayuda a editar mis videos para sacarlos. ¿De qué es la cuenta, David? No sé si la cuenta es de, en Instagram o en qué plataforma te refieres. ¿Y es cuenta personal o es cuenta de un negocio o de la universidad? Entonces, normalmente es por eso, esas dos razones. Instagram, ajá, correcto. Mira, a veces, y también digo lo siguiente, ¿cuál es la meta de la cuenta en Instagram? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo dos mil y tantos seguidores, pero son suficientes para lo que yo hago, que quieren identificar dueños de negocio donde yo les ayude, ¿no? Entonces, de nada me serviría que hay personas que te dicen, te vamos a incrementar tu engagement o tus seguidores, no hagas eso, no lo hagas porque infectas tu cuenta y le manda mensajes a la inteligencia artificial de la plataforma de que es fake, no es real eso. El engagement tiene que ser real. Entonces, eso lo haces con la creación de contenido, la creación constante de ese contenido y el uso de historias también es muy importante, que tengas historias diarias y donde le estás pidiendo a la gente que se involucre. Pero ahí, de ahí lo importante que sea para ellos, no para ti. O sea, en la edad sirve que les digas, sígueme, sígueme y te sigo. No, 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 tú es como, es como, imagínate, chicas, si tú tienes un cuate que te está insistiendo, insistiendo, o sea, es muy rogón, tiene menos atracción que alguien que tú sabes que tiene, que es más difícil de conseguir. Entonces, lo que debes hacer es no estar pidiendo en tus, en tus historias o en tus ruidos o en tu contenido, no pidas tanto, más bien da información. es lo que analizaría yo primero, eh, David. Gracias, gracias a ti. Rosalba Angulo tiene una pregunta. hola, buen día. hola. voy a prender la cámara. hola, muchas gracias, me encantó tu plática, y yo tengo una pregunta respecto a, ¿qué plataformas recomiendas utilizar? ¿tú recomiendas simplemente tener presencia en todas, o si es mejor enfocarse a las que sabes que es donde vas a encontrar, a tu, a tu buyer persona o a tu cliente ideal? Ajá, sí, muy buena pregunta. Eh, ¿para, para qué sería, Rosalba? En general, eh, no tengo ahorita uno en particular, pero, pues, quiero saber cómo, alguien que tuviera un negocio, por ejemplo. Sí, sí, pues, yo le recomendaría, dependiendo de dónde, que identifiquen dónde están los clientes, primero. Entonces, obviamente, antes era, en TikTok, era puros, adolescentes, pero ya no, ya empezaban a, muchos adultos a empezar a meter contenido ahí en TikTok, y te promueven más, el algoritmo de la plataforma, te promueve más tu contenido. Yo empezaría por YouTube, porque YouTube queda muy bien organizado todo, o sea, y YouTube es, o sea, Instagram, el dueño es Facebook, y YouTube, el dueño es Google. Entonces, Google es el buscador más grande del mundo, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo por videos. Cuando tú buscas algo, ¿cómo componer un tostador? ¿Qué te sale por ahí? Videos. Y ellos saben que los videos son, la gente ve videos, más videos que leer. Entonces, crea contenido. Entonces, cuando tú creas contenido en YouTube, a mí me encanta YouTube, porque lo puedes dejar organizado. Puedes crear listas de, ¿cómo se llaman? Playlists, listas de reproducción, donde los puedes organizar, y se puede quedar ahí siempre en la búsqueda. Entonces, si tú piensas, por ejemplo, en tres fases de interés de un cliente, la fase, si piensas como un embudo, la parte de hasta arriba del embudo, la parte es una publicidad tradicional, una noción televisión, un noción radio, algo que es un pano, ¿cómo le dicen? Espectaculares, los billboards que hay en la calle, que los ves. O sea, que es como aventar espagueti a la pared y a ver qué pega, ¿no? Ahora sí, con una escopeta y a ver quién le doy, ¿no? Eso es como crear conciencia nada más, ¿no? Luego, vienen las plataformas que son ya de interés, que son Instagram y Facebook. TikTok, por ejemplo, a un LinkedIn. Estás tú, ahí, scrolling, estás en la plataforma, son redes sociales, la gente está socializando, son como entretenimiento, aprendiendo algo y la plataforma sabe qué tipo de buyer persona eres tú. Entonces, si creas el contenido correcto con la descripción correcta en tu video, con los hashtags, ya no importan tanto porque el machine learning, la inteligencia artificial, es tan bueno que desde que lo estás subiendo ya están identificando de qué es tu video. Entonces, no es tan importante, pero es como, la gente quizás no está lista para comprar, si te pasa que estás en tu Insta o en donde estés, en YouTube incluso o en Facebook y te están saliendo anuncios que la plataforma piensa que tú vas a tener interés en ellos. Ahora, YouTube es la parte más angosta del embudo porque es cuando la gente ya está buscando algo, como te decía antes, ¿no? el mejor tostador y tu negocio vende tostadores, ¿ok? Entonces, ya están, ellos están calientes, acá están como fríos, tibios, los vas bajando del embudo, pero los de aquí ya están buscando algo, ¿no? Tienen un problema que necesitan resolver. Entonces, tu video debería ser, yo lo haría en plataformas múltiples porque no sé si te ha pasado que de repente buscas una cosa y en la siguiente plataforma te sale el anuncio y dices, pero estos me leyeron la mente, ¿o qué? Acabo de buscar algo, acá ya me salió el anuncio. Pero en YouTube, entonces, el anuncio debería ser el mejor tostador en la ciudad en el 2022. Entonces, preguntas para escoger un tostador en el 2022 como experto. Entonces, yo empezaría por YouTube porque es una base de datos que va a quedar ahí para siempre donde Instagram y Facebook se empiezan a perder. O sea, tienes que seguir continuamente creando contenido por eso es importante sacarlos de la red social y llevarlos a tu ecosistema para que tengas su información y luego mandarles emails. Pero empezaría por ahí pero sí crearía campañas simultáneas de YouTube, Google Ads, a lo mejor si le vas a meter anuncios y también de Meta que es Insta y Facebook. Gracias. Por nada, Rosalba. Y también pueden experimentar, ahorita me se me ocurrió con TikTok porque TikTok está creciendo mucho ahorita y es más barato anunciarse ahí. Aunque yo no lo utilizaba mucho para anunciar. He utilizado más Meta y Google Ads. Sale chicos, gracias Rosalba. ¿Alguien más? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Hola. Pues parece que ya son todos. Ok, excelente. Oye, pues nada más para terminar, Carlos. si quieren ustedes aprender al respecto pueden seguirme en los canales, no nada más para que me sigan sino para que aprendan cómo lo hago yo. Les voy a explicar rápidamente. Mi buyer persona es dueños de negocios, negocios pequeños o negocios grandes, emprendedores independientes. Entonces, yo hice una lista de cosas que les preocupan a ellos, que les interesan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se van a dar cuenta en los videos que saco semanal en YouTube, en los lives que hago, tienen que ver con todo lo que le interesa a un emprendedor, que es desarrollo personal, liderazgo, ventas, marketing, aún temas familiares, por ejemplo, porque a mí me interesan emprendedores que valoran su familia porque les enseño parte de mi lema es crece tu negocio sin perder tu alma, tu salud y tu familia. Entonces, alguien que me escucha que valora eso en su vida como que va a conectar con eso, ¿no? Entonces, chéquenlo por ahí si quieren y pues síganme en las redes e inscríbanse para lo que esté ofreciendo por ahí que yo sé que les va a ayudar y si me quieren sugerir temas que quieren que toque, con todo gusto también. Muchas gracias, Carlos. Adelante. No, César, al contrario, gracias a ti. Nada más, permíteme compartir un poquito aquí en mi pantalla. Quiero mostrarte un reconocimiento, no sé si ya ahí se esté visualizando. Sí, gracias. Doy lectura, dice Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, otorga el presente reconocimiento a César Ruiz Holguín por su valiosa participación impartiendo su plática, creación de contenido para generar atracción. Organizada por la Facultad de Mercado Técnico en la Universidad de Xochicalco, Campus Ensenada, Ensenada, Baja California, jueves 5 de octubre de 2022, firman el vicerector del campus, doctor Jordi Alba, la directora académica, maestra Kenny Marín, y la directora de la Facultad de Mercado Técnico, la maestra Alejandra Ramírez del Valle. César, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por platicar con nosotros, con nuestros alumnos, con nuestros docentes. Te agradecemos mucho y esperamos seguir en contacto contigo. Muchas gracias, Carlos, te agradezco muchísimo el reconocimiento. Dar un abrazo a Alejandra, de mi parte, que ella y yo estudiamos en la Universidad de Comunicación en Guadalajara, cuando las clases eran a blanco y negro. Muchas gracias a todos, hombre. Gracias, Rosalo, Francisco, todos los que se conectaron. Gracias,